bueno muchachos ya está disponible la actualización de los hms core esta actualización ya trae mejoras de seguridad por supuesto la del mes de mayo en cuanto a tus transacciones con las opciones de pago también trae opciones también de actualización para la sincronización de tus archivos con respecto a los dispositivos que sincronizas también tiene opciones mejoradas en cuanto a la ubicación y por supuesto también pues ya los otros servicios móviles de huawei como lo es la galería que viene siendo huawei vídeo maneja los vídeos mucho más seguro más rápido y en la actualización de huawei vídeo que pronto estará disponible estará manejando lo que es las opciones ya de vinculación al servicio como está en la nube de huawei vídeo para poder subir contenido y las promociones disponibles que están en aquella app en aquella plataforma de huawei vídeo de igual manera muchachos les recomiendo que actualicen los hms core para que puedan utilizar cualquier aplicación de huawei como por ejemplo los archivos la aplicación de archivos que ya utiliza 100% los servicios de huawei requiere que en todas sus funciones todas sus operaciones herramientas estén actualizados los servicios de huawei también las otras aplicaciones que dependen de los servicios móviles de huawei dentro de las cuales también tenemos el actualizador de huawei cabe resaltar que hay muchos dispositivos que están teniendo problemas recientemente con respecto a la resolución de los juegos resolución de en algunas aplicaciones y esto tiene mucho que ver con el núcleo de los servicios móviles porque cada una de las funciones del dispositivo huawei es una aplicación en sí que está sincronizada con los hms core es decir actualiza los hms core en tu dispositivo y podrás tener un dispositivo más seguro y actualizado dios te bendiga hasta la próxima